Música Mi nombre es Alejandro Castro Y el mío es Estefany de Castro Ambos somos parte del ballet moderno y folclórico Aproximadamente desde hace 20 años Música Mi esposo y yo nos conocimos en la Escuela Nacional de Dance Éramos estudiantes de la escuela Yo me gradué de bailarina clásica Y él también estaba estudiando como para bailarín clásico Después de que me gradué Mi esposo ya pertenecía aquí al ballet moderno folclórico Y él fue el que me llamó para venir a hacer la audición aquí al ballet Y yo acepté Música 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 Música